Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en un nuevo vídeo donde quiero... Es un vídeo opinión, donde lógicamente voy a dar mi opinión y espero que la respetéis, sobre todo quiero que me comentéis la vuestra con todo tipo de respeto Quiero respeto en los comentarios, que me digáis vuestra opinión sincera y que es lo que vosotros pensáis de verdad, de corazón, al igual que yo os voy a abrir el mío Bueno, lo que ocurrió ayer en Steam abre el eterno debate, ¿no? El eterno debate en el mundo de los videojuegos Esto es verdad y mucha gente ya lo está comentando, hay páginas web que ya lo dicen, lo reconocen Lo que sucedió ayer en Steam abre de nuevo el eterno debate sobre el modelo que tiene que escoger el mundo de los videojuegos Está claro que cada vez tenemos más juegos digitales en nuestras bibliotecas Que plataformas como Steam o GOG nos presentan unas ofertas realmente interesantísimas, mucho más baratas Y la verdad eso nos llama y al final en vez de comprar un juego físico terminamos comprándolo digital Simplemente porque vale 3 veces o 4 veces menos de su precio en caja, ¿no? Lo cierto es que a mí personalmente me gusta más el formato físico Pero también entiendo, puedo entender a las personas, incluido yo, que muchas veces también he caído en la tentación de comprar los juegos digitales De que el precio influye y mucho en estos casos La verdad es que Steam, ya sabéis que es la plataforma dominante en PC Y uno de los motivos por los cuales, pues bueno, la industria de videojuegos, sobre todo, los desarrolladores indie Pues bueno, están triunfando o están teniendo su pequeño hueco en el mundo de los videojuegos La verdad es que lo digital va imponiéndose cada día más, ¿no? Y ya sabéis que en el futuro, en el pasado mejor dicho, cuando tiramos a recordar plataformas como Playstation Network o Xbox Live Recordáis los ataques que sufrieron el año pasado por parte de Blizzard Squad En su momento también se puso en duda, pues bueno, todo esto, ¿no? Los juegos digitales, el mundo permanentemente conectado La Xbox One ya tuvo problemas en sus inicios, simplemente por esto, ¿no? Porque necesitaba tener, estar permanentemente conectado El DRM famoso, dichoso de la Xbox One en sus orígenes Y todo esto, pues, nos ha hecho avanzar Ya sabéis, las compañías también, tanto Playstation como Xbox A donde estamos ahora Donde estamos en estos momentos La gran opinión, la gran pregunta es ¿Qué preferimos? ¿Si formato físico o digital para nuestros videojuegos? O realmente, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Yo sinceramente, como bien os estoy diciendo Problemas como el de ayer Dejadente ver que la seguridad en el mundo de los videojuegos Y sobre todo en el sector de las páginas web Cualquiera puede, no, está a salvo O sea, que cualquiera puede tener problemas Cualquiera, en cualquier momento, pues Lo tumban o hacen un ataque de EOS Y los servicios se van a la puta mierda Con el dinero que ganarán y generarán No tienen unos servidores de seguridad infranqueables Y esto es así Por lo tanto, todo tiene unos pros y unos contras En el mercado digital todo es muy barato Todo es más barato, no tiene costes de producción Ni de envío Entonces, por lo tanto, a una compañía Surge más, puede hacer juegos mucho más barato Y presentarlo al público a un precio mucho más competitivo Que el poder tener que distribuirlo Hasta la tienda y la tienda venderlo, ¿no? Eso, lógicamente Cada cosa tiene sus pros y sus contras Yo, desde luego, prefiero El formato físico Pero también reconozco que muchas veces El formato digital Me llama por el precio Porque realmente es irrisorio Y nuestra biblioteca de Steam Pues aumenta, aumenta, aumenta Y yo creo que como yo Pensaréis muchas más personas Ahora, ¿se tiene que encaminar todo al formato digital? Sinceramente, no Siempre tienes que dejar La opción al usuario A las personas Tanto en consolas como en PC De poder elegir el formato físico Yo creo que si el formato físico algún día muere Será el fin De una era del mundo de los videojuegos Sinceramente Y me parecería Bueno Un poco triste, ¿no? Por decirlo de alguna forma Así que nada Quiero saber vuestra opinión Aquí en el primer enlace No sé si al final haré una encuesta o no Os la dejaré en la descripción En la fuente seguramente Y quiero que votéis Y nada más Gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente ¡Chao!